Mucha atención, mucha atención, vean el video hasta el final y por favor compartan y suscríbase por supuesto y denle a la campanita para que le llegue todas las notificaciones cuando subimos un video. Este señor es Luis Almagro, ¿quién es Luis Almagro? Pues es el secretario general de la OEA. Vamos a escuchar su intervención donde pide a la Corte Penal Internacional, cárcel, pide justicia, pide una orden de arresto en contra de Nicolás Maduro, en contra de este señor porque violó todos los topes. Entonces habla de todo lo que ha pasado del organismo, que él, de todo el organigrama que montó, del baño de sangre que dijo que iba a hacer y lo está cumpliendo, ya van muchos muertos en Venezuela. De todo el fraude o de todo el golpe de estado, como con artimañas lograron quedarse en el poder de momento, de momento porque no han presentado ninguna prueba y esto inquieta a cualquiera. Como dice este señor Luis Almagro, es cierto, si en nuestros países, en cada uno de nuestros países salieran a decir, a proclamarse ganadores, pero sin pruebas, sin dejar ver los escrutinios, sin dejar ver las actas, tres días después o cuatro días después y no aparecen las actas. Y cuánto más, cuánto tiempo más tienen que esperar en Venezuela. Esto es muy, muy, muy extraño. Bueno, extraño no, esto es la realidad. Aquí se los dejo. Gracias, señor presidente. Señor presidente, el tema Venezuela es un tema que dividió durante mucho tiempo la organización. La dividió de la peor manera, con lógicas de confrontación que no queremos que se repitan. Fue muy costoso para la organización y hoy debemos evitar, a toda costa, que eso se repita en el futuro. Cada oposición merece el mayor respeto en el marco del diálogo político que permite este foro, absolutamente pluralista, absolutamente diverso políticamente. Valoramos mucho la búsqueda de la resolución por consenso, como usted quería, señor presidente. Para la Secretaría General es importantísima. La opinión pública crea y tenga confianza en el Consejo Permanente. Eso es clave. La credibilidad de la Secretaría General por sí sola no puede llenar el espíritu de nadie. No hay ninguna duda de que todos queremos lo mejor para Venezuela. Si Venezuela está mal, es mal para todos en la región. Es una crisis regional, pero esta organización tiene las herramientas para enfrentarla. Así lo demostramos en el caso Guatemala, cuando de forma colectiva y coordinada actuamos en defensa de la democracia. Hoy millones de venezolanas y venezolanos nos observan esperanzados de que podamos ayudarlos a defender la voluntad expresada en las urnas el domingo pasado y a que cese la cruenta represión que estamos presenciando. La región puso en su momento, a un lado, las diferencias ideológicas y actuó con base en principios para salvar la democracia guatemalteca. Ahora Venezuela necesita la misma convicción de defensa democrática por parte de la región. Es fundamental comprender las particularidades técnicas del sistema electoral venezolano para proponer acciones efectivas y adecuadas. Como se aprobó en la resolución de la Asamblea General del 2020, se aprobó solicitar al Secretario General que presente informes periódicos al Consejo Permanente sobre la situación en la República Bolivariana de Venezuela. Y el cumplimiento de la presente resolución y otras resoluciones sobre el tema con recomendaciones pertinentes son fundamentales para nosotros. Vamos a seguir trabajando. Democracia y derechos humanos no son palabras huecas. Son un compromiso institucional con la Carta, con la Carta Democrática Interamericana, con las Convenciones de Derechos Humanos. El informe del DECO es absolutamente fáctico. Los hechos que muestran la realidad. No es un informe de opiniones políticas. No consagra a nadie como presidente. No señala que ningún partido ganó. El que diga eso está faltando a estos principios y a estos fundamentales hechos que debemos respetar. No nos interesa si los hechos hablan en algunos casos a favor de uno o de otro o de otro. Ustedes han visto hechos presentados por el DECO que a veces afectan a la izquierda, a veces afectan a la derecha, a veces afectan al centro. Pretender poner medio sesgo político en los hechos y en la observación de los mismos es incurrir en una falsedad. Pretender que ocultáramos los hechos claros y refutables revela intenciones que no queremos ni vamos a juzgar. Sería como si le pidieran al centro cárter que mienta. No pueden pedirle al DECO que lo haga. Determinar la veracidad de las actas es un proceso claro y preciso. Cada acta de escrutinio cuenta en la parte superior con un hash, un código alfanumérico. Este código es la identificación única del acta. Existe una base de datos de los 30.026 hash para esta verificación. Y hay un hash para cada máquina de votación. Adicionalmente, en la parte inferior del código QR se puede encontrar una forma digital, lo que refuerza seguridad y autenticidad del documento. Al cierre de la votación, la máquina de votación imprime y transmite el acta de escrutinio. Y no puede repetir el mismo cierre dos veces. Para que las máquinas impriman el nuevo acta después de la elección, se necesita una clave compartida para abrir el software. Definitivamente, es muy raro lo que está pasando. Definitivamente, es muy extraño lo que está pasando. Si pasara cada uno de nuestros países, ¿qué diríamos? ¿Qué diríamos que tres días después no aparecen las actas con las que se proclama el ganador de una elección? Bueno, tres días después, no aparecen las actas con las que se proclama el ganador de una elección. Entonces, podríamos discutir acá cuánto tiempo les vamos a dar para que aparezcan las nuevas actas. Les damos dos días más, les damos dos semanas más, les damos dos meses más. ¿Cuánto necesitan técnicamente? ¿Cuánto necesitan técnicamente para presentar esas actas? Si la Corte Electoral de mi país, tres días después, no tiene las actas presentadas, no quiero saber lo que es eso. No quiero saber. Es improcedente, completamente. Es devastador para la democracia. Es básico y devastador. Estos hechos quizás no gustan. Quizás no gustan. Pero son hechos. Son hechos. Cuando íbamos en medio del proceso electoral final de esa noche del domingo, me escribe el director del DECO para decirme, esto es Honduras 2017. En 2017, cesaron de aparecer datos electorales, cesaron de venir información electoral. Hace poco, alguien lo recordaba, en 2017 Honduras sufrió un fraude electoral. Señalaba el señor Luis Zelaza, que fue el primero en reconocerlo y dar un paso al costado, cuando a través de la organización se demostró ese fraude. Y gracias por la referencia hoy a nuestro pedido de reiteración de la elección, como lo hizo en ese momento la organización. El apagón electoral en ese momento duró toda la noche. El anterior récord desde 23 horas, un hecho irrefutable, también presentaba oportunamente un informe que nunca tuvo un solo hecho refutado, también a pesar de ser muy largo el informe. Prácticamente se mantiene en columna, no importa cuánto ataque hace. Pero esto es un récord de apagón de transmisión. Un récord de tres días. De tres días. Es el récord absoluto. Tres días sin aparecer las actas, tres días sin aparecer ninguna transmisión de resultados. Es el récord absoluto. La autoridad electoral debe publicar a la brevedad posible el 100% de las actas electorales. Es urgente y preocupante que el organismo electoral no las haya publicado todavía. La falta de publicación representa una actuación irresponsable por parte del Consejo Nacional Electoral, constituyendo una negligencia en el desempeño de sus funciones y contraviniendo los principios de publicidad y transparencia. Es raro que un organismo electoral no tenga las actas, como señalé hoy. El tema es que las actas están costando vidas. En 48 horas van 17 asesinados. ¿Cuánto tiempo más les vamos a dar para que aparezcan las actas? O sea, ¿cuántos muertos más necesitamos para que aparezcan las actas? Se deben considerar, obviamente, las actas de escrutinio que fueron entregadas los testigos electorales y miembros de mesa. Y que cuentan, además, con la verificación ciudadana en el escrutinio. Estas actas fueron publicadas en un portal web. Obviamente, han habido otros ataques. Un patrón de persecución a los testigos de mesa, que están siendo encarcelados ahora, mientras nosotros hablamos. Los testigos de mesa, encarcelados. ¿Qué democracia aguanta eso? ¿Qué democracia hay acá que pueda mirar a los ojos y diga aguantamos eso? Siempre va a haber gente que no querrá que se presenten estos hechos. y quizás nos ataquen por eso incluso. Yo debo decirles que mi corazón es enorme, que en él caben todos los que me han hecho daño, los que me quieren hacer daño, los que querrán hacerme daño. A todos les pagaremos con amor y magnanimidad. También quiero decir que, teniendo en cuenta el estado de investigación de la Corte, es el momento de la misma, de presentar cargos de imputación contra aquellos más responsables, incluyendo a Maduro, quien cándidamente expresó sí mismo, se expresó en el sentido de dirigir la instrucción de la implementación de la represión. Maduro anunció un baño de sangre, lo cumplió, lo está cumpliendo, 17 muertos. Reconozco que fue algo que impresionó cuando lo dijo. Reconozco que es algo que me impresiona mucho más cuando lo está haciendo. Hay premeditación, alegocía, impulso brutal, ferocidad, ventaja superior. Es hora de la justicia y nosotros vamos a solicitar la imputación de esos cargos con orden de aprehensión. Y todos aquellos que quieran hacer referat del caso son bienvenidos. Muchas gracias.